... ...pues hombre yo creo que... ...yo espero que la gente la vea... ...porque además es una serie muy... ...muy agradable de ver... ...resulta muy amena porque es muy cortita... ...es muy fácil de ver... ...y es muy interesante porque... ...tiene unos guiones maravillosos... ...que la gente tiene muchas cosas... ...más interesantes que decir... ...sí, es muy facilita de ver... ...en muy poquito tiempo se habla de muchas cosas... ...entonces es muy fácil de ver... ...a la gente le va a gustar y es muy amena... ...y además está en una plataforma que es gratis cariño... ...con lo cual ¿qué más queréis? ...talento y sin tener que pagar... ...no sé, ¿qué queréis más? ...sí, bueno, tienen un... ...son de temas universales... ...o sea, son temas de relaciones... ...en el caso nuestro de relación madre-hija... ...relación familiar... ...padre, madre, hija... ...y sí, claro que sí... ...que hay un mogollón de gente que se sentirá identificada... ...con esa relación... ...habrá gente que no... ...que no tenga ese tipo de madre... ...pero habrá mucha gente que sí... ...ha sido increíble porque el guión estaba muy bien escrito... ...y eso también yo creo que a los actores nos ha hecho... ...involucrarnos en el proyecto, ¿no? ...porque los diálogos estaban muy bien escritos... ...eran muy fácil de interpretarlos, ¿no? ...claro, cuando un diálogo está bien escrito... ...te resulta muy fácil memorizarlo... ...muy fácil decirlo... ...no te sientes nada incómoda... ...porque está... ...pues eso, bien escrito, cariño... ...que no es que cualquiera no sabe escribir... ...en este caso hemos tenido la suerte de tener... ...al guionista... ...que sea la misma persona que el director de la serie... ...con lo cual sabe muy bien lo que ha escrito... ...cómo lo ha escrito... ...y con qué intención quiere que lo digamos... ...entonces es maravilloso para los actores... ...tener ahí cerquita al creador... ...sabe que quiere contar... ...entonces nos lo transmite... ...y es más fácil para nosotros... ...pues hija mía con las prótesis... ...la anécdota es la prótesis... ...porque es que ella tenía en vida propia las prótesis... ...sí, hacía mucho calor... ...lo estábamos rodando en verano... ...y yo ya veía a Mariola que se le salía la silicona por aquí... ...supuraba la prótesis... ...caía todo aquí, yo aquí blanco de cola... ...y parecía que me estaba supurando un gran... ...una cosa muy desagradable... ...una cosa tan ordinaria como el micrófono que nos habéis puesto... ...¿tú qué estás haciendo?... ...tú no tienes nada que adelantar porque te va a agafar dices, ¿no?... ...sí, bueno, pero a ver si prontito se estrena Madre... ...es que tengo un personaje ahí muy chulo... ...ah, bueno, eso es maravilla, tienes por estrenar... ...ahí de chica de calle y me lo estoy pasando genial... ...y yo pues tengo por estrenar también la segunda temporada de Señoras de Lampa... ...que es otra cadena pero es lo que me lo habéis preguntado y lo digo... ...no tiene más... ...y tengo una miniserie para Netflix que rodé con Manolo Caro... ...el director de La Casa de las Flores... ...que se estrenó en otoño... ...así que... ...y abierta en canal a todo lo que salga... ...tú también, ¿verdad?... ...que venga, que venga... ...pues un saludo a Moobis, cariño, que veáis la serie... ...que os va a encantar... ...que os va a encantar... ...pues mira, la verdad es que somos conscientes que no salen abiertos... ...digamos, en cadena generalista... ...pero bueno, confiamos mucho en que en época de consumo de internet puro y duro... ...pues es un formato muy atractivo en ese sentido, ¿no?... ...son diez minutos, la gente lo puede ver pues en el metro, en casa, antes de irse a dormir... ...no sé, te ves toda la temporada entera en lo que normalmente te ves un capítulo de una serie convencional... ...o sea que nos esperamos y deseamos que la gente lo siga y que les guste tanto como a nosotros, por favor. Pues la verdad es que Álvaro es un virtuoso, un virtuoso del guión, de la dirección... ...en cuanto a dirección, yo había estado ya en la primera temporada... ...y la verdad es que en esta segunda se le ve muy seguro a la hora de intentar narrar historias... ...apoyándose más en el plano secuencia, cogiendo algunos riesgos a nivel de logística a la hora de rodar... ...y no sé, a mí los guiones como escribe Álvaro me fascina y luego es un tipo hiperhumilde... ...y en realidad es un virtuoso, ¿no?, es un genio. Como dice Pilar Vergés, es un artista renacentista porque hace todo, ¿no?, ha habido y por haber... ...y no sé, me encanta, me encanta como artista, me encanta y le sigo de cerca, le admiro... ...y ahí tengo la fortuna de que sea uno de mis mejores amigos. Total, para mí es uno de los secretos del formato, ¿no?, que en realidad toca conflictos que son muy universales, ¿no? Estamos hablando al final de la familia, de las ambiciones, del capitalismo incluso, del amor... ...de la amistad, sobre todo, y creo que a que más que menos le puede tocar eso y no solo se queda en la capa de entretener... ...sino también de invitar a la reflexión, ¿no?, que tiene mucho mérito que eso venga de una serie de solo 10 minutos, creo. Pues ha sido complicado sobre todo por lo técnico, ¿no?, porque era un reto muy grande rodar este capítulo. Es verdad que seguramente no me habría tirado a la piscina si no supiera que al otro lado estaba alguien como Álvaro... ...porque me parece que es la única forma de que eso saliera bien. De hecho, grabamos una parte un jueves y la otra parte el viernes, el día siguiente. Y era una locura hacer eso en esos tiempos. Y lo logramos. Me gusta mucho porque hoy, claro, me estoy cruzando con vosotros, con el gremio periodístico... ...que sois los primeros espectadores del capítulo y todo el mundo me dice que más allá de lo técnico... ...pues ha llegado a los espectadores, ¿no?, que está muy bien eso, es lo que buscábamos. Que más allá de, digamos, que el despliegue logístico, pues que hubiese una trama que se pudiera seguir... ...que a la gente, que más que menos todo el mundo ha pasado por una ruptura de pareja y se puede sentir identificado con eso. Bueno, mira, justo te puedo decir que si la primera parte la rodamos un jueves, entre que fuimos a visionar... ...como es plano secuencia, solo valía una de las tomas que rodamos, habían dos y había una posible tercera. Entonces, entre que fuimos a visionarlo y acabamos de cuadrar un poco lo que queríamos hacer al día siguiente... ...nos fuimos a dormir a las cuatro de la mañana y a las nueve estábamos en pie para ir a rodar la siguiente parte... ...o sea, acabamos con el cerebro un poco exprimido, no te voy a engañar. Pues mira, ahora mismo estoy rodando una serie para Netflix que se llama El Inocente... ...dirigida por Uriol Paulo en Barcelona. Estoy a punto de estrenar en el Teatro Pavón Kamikaze Traición de Harold Pinter. Estamos con Irene Arco, Raúl Arevalo y dirige Israel Elejalde. Estrenamos el 12 de marzo hasta el 26 de abril. Y luego tengo una peli que se llama Mal Nacidos, pendiente de estreno, este año que viene... ...este año, perdón, no el año que viene. Y es la siguiente peli de Javier Ruiz Caldera que se ha aventurado a dirigir también con su montador... ...Alberto de Toro, que es su primera peli. Y qué más, qué más. Y también una serie con Movistar que he rodado hace poco que se llama... ...cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama. Es la última serie de Albert Espinoza, Los Espabilados, ¿ves? Que me peta el cerebro. Y nada, terminamos en diciembre de rodarla y tenemos muchas ganas también de ver cómo habrá quedado. Son siete capítulos, 30 minutos, los protagonistas son unos chavales adolescentes de 11 a 14 años... ...que son unas bestias. Y estoy encantado de estar en el proyecto también. Un súper saludo a Movistar. Compañeros, compañeras, os animo a que veáis la segunda temporada de Gente Hablando. Para aquellos que hayan visto la primera y para los que no. Porque a los que no hayáis visto la primera os va a gustar la segunda y vais a recorrer a la primera. O sea que espero y deseo que os encante. A gozar. Pues el proyecto surge de conversaciones que yo tengo con mis amigos. Yo, como he sido cómico de estándar muchos años, mis mejores amigos son cómicos. Y muchas veces discutimos sobre cualquier tema y cada uno tiene un punto de vista diferente. Pero siempre intentamos defenderlo de una manera ingeniosa para descolocar un poco a la persona con la que estamos hablando. Y tenía ganas de trasladar esas conversaciones a ficción. Ficcionarlas, pero que la esencia de esas conversaciones estuviera ahí. Pues la verdad que cuando he visto un capítulo con alguien y después de ver el capítulo se genera un debate paralelo a lo que propone el capítulo. En el que de lo mismo que trata el capítulo de repente se empieza a hablar. Eso me gusta bastante porque quiero decir que digamos que ha funcionado el capítulo. En el sentido de que se ha defendido las dos posturas de una manera tan eficiente que ha acabado el capítulo y sigue habiendo ese debate. No hay ninguna que haya ganado. Lo cual era para mí un reto a la hora de escribirlo. Como que no ganara ninguna postura. Pues para mí es un sueño poder contar con gente tan importante. Hoy que, claro, como son capítulos aislados, no ruedas con todo el mundo. Sino ruedas dos capítulos con uno, otros dos capítulos con otro. Y el verlos hoy aquí reunidos a todos y verlos juntos piensas... Es que me siento como director súper afortunado de poder currar con gente tan buena. Pues espero que buena. Eso ya no depende de mí. Porque prefiero no esperar nada. Prefiero que la gente lo vea y que si le gusta le hable a sus amigos de la serie. Pero ahora ya la suerte está echada. Ya está terminado todo. Ya no podemos cambiar nada. Anécdota. Bueno, hay una anécdota... Bueno, se grabó en verano. Y todo lo que no ves de la serie, cada vez que yo decía corten, es básicamente gente entrando con ventiladores y secándose el sudor. Todo el rato. En cuanto se oye corten, es gente entrando a encender aire acondicionado, abanicos y tal. Y era bastante divertido de ver. Bueno, pues ahora es proceso de escritura y espero que pueda ser proceso también de dirección cuando terminemos la escritura. A ver qué pasa. Bueno, pues soy Álvaro Carmona y hola, gente de Movies, ver gente hablando, por favor. Hacedlo por mí, que he currado mucho la serie.